Lo pasó con la bola rápida, primer strike para Valentín que falló con elevado al jardín derecho en el segundo Al central en el quinto y luego Fall Fly a tercera en el séptimo Gómez con el rol de molestar aquí Don Juan pero más nada Porque en este momento el hombre importante es el de tercera y lo importante es que la entrada se mantenga en menos de dos sábados Pero ves cartas que Gómez se desprende a segunda buscando colocar la victoria en posición de anotar Vamos a ver Se quedó Gómez en lanzamiento, bouncer por tercera, tiene la pelota, tiene que irse por primera Se empató el juego amigos, 5-3 retirado Vladimir Valentín, anota Gilberto Mejía La carrera que pone este juego 3-3 Y los leones tienen la victoria en segunda en las rapidísimas piernas de Carlos Gómez con dos a Bueno, falló Veras, así que finalmente apareció en la armadura de ese bullpen de los cigantes Un quiebre Por suerte que el batazo no fue con tanta velocidad y pasó por encima de la cabeza de Ramón Santiago Bueno, Brian Peña El designado a batear ahora por los leones Con el gana en segunda